...que tenemos preparado para hoy, se los decía recién en las ventas, el gobierno definió hace algunas semanas cambios en la política anti-tabaco, por lo pronto se empezó a permitir la venta de cigarrillos en cajas blandas y la inclusión de distintivos en los filtros, es una medida que como saben ha recibido muchas críticas, las autoridades defendieron esta iniciativa y dijeron que apuntaba a combatir el narcotráfico y por su parte la Sociedad Uruguaya de Tabacología presentó un recurso buscando revertir esta decisión, vamos a profundizar en los motivos del Ministerio de Industria para impulsar esta medida, entre otros temas que vamos a estar conversando en la mañana de hoy, para eso recibimos al subsecretario, en realidad ministro en funciones a estas horas de industria, Walter Berry, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bienvenido. Bienvenido, buen día. Gracias, gusto mío. Muchas gracias por estar aquí. Y la primera pregunta que creo que es la que queda sobre la mesa en relación a esta medida es, ¿por qué el gobierno toma esta definición sin una instancia de consulta entre la parte sanitaria, digamos, los que saben del tema? Bien, primero creo que lo que debemos centrarlo al tema es lamentar el cariz que ha tomado el tema, la inclinación que ha tomado, y se lo tilda, pero ha catalogado de entrada en la presentación, como una medida que va contra la política antitabaco. Y nada más lejos que eso, son medidas tomadas desde el Ministerio de Industria, que nada tiene que ver el Ministerio de Salud Pública, porque no afectan la política antitabaco, y esa fue la razón por la cual no se consultó a los comités científicos como correspondía si hubiera habido algún cambio de la política antitabaco. Lo que pasa es que la política antitabaco, justamente parte de la política antitabaco era el empaquetado neutro, o sea, hoy solo tenemos, o teníamos las cajillas duras, porque era parte de la política ir hacia un solo tipo de empaquetado. También le podría decir ante eso que en su momento, cuando la política antitabaco definió que era solamente con las cajillas duras, no estaba sobre la mesa que el 40% de lo que hoy están consumiendo los ciudadanos de este país, que aún decidieron seguir fumando, lamentablemente, lo hacen en cigarrillos de contrabando. Muchos de ellos, como única opción, la cajilla blanda. Y ese cigarrillo sí que no tiene ningún tipo de control, y eso sí que es perjudicial para la salud. Por lo tanto, no creemos... Bueno, todos se perjudicen para la salud, ¿no? Sí, sí, pero una cosa es que tenga controles de salud pública, y otra cosa es que usted no sepa lo que está consumiendo. Puede ser lo mismo, pero no tiene controles, no lo puede asegurar el Ministerio de Salud Pública. Es que no es como un alimento que uno dice, bueno, está controlado, entonces es sano. Y bueno, es una garantía. Es una garantía. Es una garantía que te va a hacer mal. Yo fui fumador hasta los 40 años, sé lo que es. Seguramente a ningún fumador vamos a definir por una cajilla blanda o dura, va a dejar de fumar, eso está claro. Por lo tanto, es una medida netamente industrial. Pero el primer punto creo que... Que atenta contra el... Que va contra el contrabando, que va a atacar las razones de hoy, que el 40% de la población, aproximadamente, algunas encuestas dan un poco más, otras un poco menos, pero andan en ese entorno, un tercio, pongámosle, son cigarrillos de contrabando. La única opción de la cajilla blanda es el cigarrillo de contrabando. Pero la pregunta que yo le decía es, ¿De qué manera, de cómo el gobierno puede entender que no va contra la política anti-tabaco en la medida que no consultó a quienes son los garantes de esa política? Repetimos, porque no cambiaron ninguna de las características de las cajillas. No cambió ninguna de la carga tributaria que tienen los cigarrillos. La distinción del filtro que se había sacado era parte de la política. No cambió ninguno de los hologramas que... A la vista del público no hay absoluta... Pero hay algo adentro que es importante, que es lo que dice Nico. En el filtro se abre la posibilidad de que se incluyan distintivos. Un distintivo no es solamente una rayita, un distintivo... Un holograma pendiente a identificarlo, a una trazabilidad. Sí, un distintivo puede ser un dibujito, una cuestión con color, algo llamativo, que todos sabemos que en la edad en que los chiquilines empiezan a fumar hay cosas que son más atractivas. Esas son parte de esas cosas, ¿no? Pero a ver, pero el filtro es el desecho que queda después de haber fumado. No, pero el filtro se ve cuando uno... No se ve a la hora de adquirirlo, ni de adquirir el hábito, ni de decidir qué comprar. Usted no lo compra por el filtro, que no lo está viendo. Me parece que no va por ahí la discusión. Repito, es una medida que cuando se estableció la política antitabaco, el tema del contrabando no estaba sobre la mesa y no estaba en estos valores, y creo que apunta a eso y no a otra cosa. Buscarle otra intencionalidad del gobierno sobre este tema, me parece equivocado. Ahora, Berri... Me parece equivocado, están en su derecho de poder hacerlo, pero me parece que le estamos buscando algo que no existe. A ver, lo criticable para muchos es que el gobierno no consultó a los expertos quienes estuvieron invitados... Perdón, permítame terminar. A quienes no consultan a los expertos, que fueron los que montaron la estrategia y las políticas antitabaco. Ahora, salen adelante con este nuevo decreto. Ahora, estos grupos se pronunciaron. ¿Y sabe qué dijeron? Que viola toda la filosofía y el espíritu de la política. Ahora ya conocen la opinión de los expertos, a quienes desafortunadamente no consultaron al principio. Conociendo estos insumos ahora, ¿no cree el gobierno que sería adecuado a adaptar este nuevo decreto a las consideraciones de los especialistas? Presentaron un recurso de revocación y se está analizando los caminos correspondientes. Porque, claro, industria puede opinar, esto no es perjudicial, pero una vez que ya se pronuncia a los especialistas y dicen si hace daño, si lesiona, es importante lo que diga salud, no tanto lo que diga industria. Ya que no lo consultaron a priori, que debería haber sido lo adecuado, ¿qué hacemos ahora que sí conocemos esto? Hay un recurso presentado y se está analizando como corresponde en un Estado de Derecho y será respondido en su momento. Hoy no le puedo decir. Sobre el tema del contrabando también hay otro punto, ¿no? Porque se dice por parte del gobierno, esto es para combatir el contrabando. Exacto. Pero las cajillas de contrabando salen 3, 4 veces menos que las cajillas. Entonces, competir con la cajilla blanda oficial, digamos, ¿no? Con la de contrabando realmente parece una medida bastante infructuosa, porque en realidad la cajilla blanda, ¿cuánto menos puede salir? ¿2 pesos? ¿3? ¿4? La cajilla blanda, no sé, eso es un tema de la industria, la carga impositiva no está en discusión, es la misma, independientemente del tipo de cajilla. Claro, y bueno, entonces... No cambia demasiado en ese aspecto. Lo que cambia es una oferta que en el cigarrillo de contrabando no tiene. La idea es tratar de bajar a ese que consume cajilla blanda, que no consuma el cigarrillo. Lo que pasa es que el que consume... El contrabando, por razones que todos entenderemos, me parece. El que consume cajilla blanda de contrabando no es porque la cajilla es blanda, sino porque es mucho más barato, en realidad. En realidad, seguro, sin dudas. ¿Entonces? Ha sido la historia del contrabando. Por eso. ¿Y entonces, cómo combatimos el contrabando, si de todas formas lo que está en juego no es el precio? Por las otras medidas, que son dos, porque acá se apunta solamente a una. Primero, las mismas multas que están establecidas en los decretos antitabaco, se van a aplicar ahora a los comercios o quien sea detectado con cigarrillos de contrabando. Y segundo, porque van a tener una trazabilidad que va a ser más fácil de detectar para los inspectores de salud pública que hagan los controles. Ahora ahí se apunta en que si se quisiera combatir el contrabando más efectivamente, por un lado, estaría un sistema de licencias para vender cigarrillos solo en locales autorizados. También puede ser. ¿Eso se plantea como algo más efectivo? Puede ser. ¿Se puede estudiar? Sí, se puede estudiar, claro. Y lo otro que se plantea es que hay pocos inspectores también. También se ha criticado el Ministerio de Salud Pública que han bajado el número de inspectores. Es un tema de salud pública, no es un tema de industria. También puede ser pasible de revisión. Todo lo que vaya contra el consumo de tabaco, creo que siempre es bienvenido. Cualquier medida. Lo que yo discrepo es que esta medida no afecte a esa política anti-tabaco. La pregunta es hasta qué punto puede ser tan compartimentada esa discusión en lo que le compete al Ministerio de Industria y lo que le compete al Ministerio de Salud Pública. Yo le preguntaba por qué no consultar a los que saben. El convenio marco, digamos, que establece y por el que se ha regido Uruguay para llevar adelante esta política, dice al inicio, esto se han ocupado de explicarlo los expertos, que los intereses de la industria y los intereses de la política sanitaria en relación al tabaco son contradictorios y van a estar siempre tensionados. Entonces la pregunta de por qué el gobierno consulta solo la industria y no consulta a los que saben del tema vinculados al aspecto sanitario es más que pertinente. No se puede decir desde la industria que no se está deshaciendo la política cuando no se consultó a quienes velan por los intereses de la política sanitaria. Nicolás, la respuesta ya te la dije, era un tema netamente de combate del contrabando. Bueno, hoy hay una opinión de los expertos, hay un recurso presentado y se va a analizar como corresponde. ¿No debería el gobierno, más allá de que el recurso se presente o no, de tomar en consideración lo que dicen los expertos como un acto de humildad, de reconocer e incorporar opiniones de especialistas? No descartemos nada. Simplemente digo que esa fue una medida tomada... ¿Pero usted cree que no sería aceptado reconocer la opinión de los especialistas más allá del recurso que presentaron? Depende. Nosotros tenemos una certeza de que lo que se estaba haciendo era un tema para combatir el contrabando y para bajar el porcentaje de cigarrillos que consumen las personas, que siguen fumando, que no son de producción nacional. Depende de dónde lo miremos. Si usted está convencido de que lo que hizo estaba correcto, me parece que podemos seguir analizando el tema y discutiéndolo. No estamos cerrados. Lo que sí quiero que quede claro, transparentemente claro, es que acá no hay ningún indicio, absolutamente nada, que vaya contra la política antitabaco, la cual respaldamos. Pero eso no lo puede afirmar usted de manera categórica, sino que lo tiene que afirmar las personas que impulsaron esto y que redactaron toda la política sobre la conducta antitabaco. Los protagonistas allí desmienten eso. Lo puedo afirmar porque entiendo que las medidas no van contra la política antitabaco. Lo que pasa es que no puede desconocer que, las personas que son especialistas en el tema entienden que sí, va. Bueno, perfecto. Y esa es la discusión que tendremos que dar. ¿Y entonces esa discusión se va a dar a la interna del gobierno? De hecho tenemos un recurso presentado que tendremos que responder de acuerdo al Estado de Derecho en el cual vivimos. ¿Y ahí si harán las consultas? No lo sé. Está en estudio. ¿No le parece que el gobierno se hubiese ahorrado un problema? Sí, a la luz de los hechos, sí, sin duda. Sin duda que sí. Sin duda que sí. Tal vez si lo mira desde el punto de vista de la industria diría, bueno, era mejor no tocar esto para tratar de combatir el contrabando. ¿Y tendrá el humildad de dar marcha atrás? Es un gobierno que ha demostrado tener sensibilidad y reconocer cuando nos hemos equivocado, así como nos gusta que nos reconozcan cuando acertamos. Así que si en el análisis surge de que nos equivocamos, con mucho gusto. Acá no va a encontrar un gobierno con soberbia de creer que somos refundacionales. No, al contrario. Va a encontrar un gobierno que atiende lo que la sociedad dice. Y lo hemos demostrado. Y respecto a la forma de tomar la decisión, hacen esa autocrítica, más allá del debate que se generó. Obviamente que a la luz de los hechos que hoy han ocurrido y el debate académico que se ha dado, uno puede decir, bueno, si los hubiéramos consultado, capaz que la respuesta hubiera sido... ¿Pero usted pensaba que su palabra iba a ser distinta? No, no. ¿Que la palabra de los expertos iba a ir en otro sentido? Seguramente la discusión hubiera estado en otro lugar y en otro tono. Seguramente no nos hubiéramos enterado públicamente de la discusión y lo hubiéramos resuelto en otro ámbito. Y sí, a la luz de los hechos, como el cariz que han tomado, sin duda que sí. El mecanismo para no enterarse públicamente de la discusión era muy claro y era consultar... Porque, correcto, pero repito, el Ministerio de Industria lo hizo con una mirada de industria, ayudando a esa situación que estaba de alguna manera sobre la mesa. El contrabando, usted decía, mencionaban 40% de contrabando. ¿Cuánto era antes de que se llegara el empaquetado neutro? No lo recuerdo, pero era bastante menor. Yo creo que estaba por debajo de... O muy en el límite de la cifra de dos dígitos. Era bastante menor. En el 2014, creo, cuando comenzó la política, era bastante menor. De todas formas, el contrabando siempre ha sido un problema de nuestro país. Sí, el cigarrillo paraguayo siempre entró. No es un problema de hoy. Lo que es claro es que la política anti-tabaco no preveía que creciera tanto, sin dudas. De hecho, las multas que hoy le estamos incorporando de la misma política anti-tabaco a quienes comercializan cigarrillos de contrabando, no estaban previstas en el decreto original. Por lo tanto, el tema del contrabando no estuvo en la mirada cuando se estableció esta política. Hay otros protocolos, y es cierto. Está la dirección de aduana que tiene que actuar de otra manera. Obviamente, el contrabando no se combate solamente con esto. Esto lo que ha generado es un debate. A mí me genera dudas una cosa que dijo el presidente, y lo dijo en forma irónica, diciendo, bueno, por supuesto que fue Montepaz, por supuesto. Una fábrica de chicle. Claro, una fábrica de chicle la que nos pidió esto. Me genera dudas cómo se toman esas decisiones. Por supuesto a los ministros de las empresas le golpean la puerta, también golpean los sindicatos, en fin, o los gremios, en fin. Un gobernador tiene que estar abierto a todos, que es algo que también el presidente recalca todo el tiempo. Pero en este caso es claro, una empresa golpea la puerta, pide algo, y cómo se decide si ese algo que pide una empresa se lleva adelante o no. Acá claramente se llevó adelante. Yo desde que hace ya un tiempo que estamos en el ministerio, ya van dos años y medio, y antes ya el tema del contrabando ya venía agudizándose. Yo estaba en el Parlamento y me acuerdo haber recibido al sindicato de la industria tabacalera en algunas ocasiones, gobernaba el Frente Amplio, y el tema del contrabando ya estaba afectando las fuentes laborales a criterio de los trabajadores. Obviamente que en un ministerio que es de industria, lo que hacemos es recibir a la industria y a los trabajadores. Yo no me reuní con la industria, lo quiero aclarar también para evitar suplicacias. ¿Y quién se reunió? ¿El ministro? No, no, fue a través de la Dirección Nacional de Industria. Fue un tema que llevaron sobre la Dirección Nacional de Industria, lo analizamos con el ministro, nos parecieron medidas correctas, lo llevamos al acuerdo con el presidente y se resolvió en ese tono. Como lo dije, acá no hay ninguna suplicacia. Podemos haber acertado, haber errado, como todas las acciones de gobierno, pero no hay ninguna intencionalidad. Ahora, con la diferencia de precios que tenemos con la Argentina, hay muchos productos que incluso tienen más diferencia que el tabaco. Ha habido una manifestación en Paysandú el otro día pidiendo que se tomen medidas, porque hay, por ejemplo, en el rubro de la cosmética, las cosas valen cinco veces menos del otro lado de la frontera. Sí. Entonces, llama la atención que se tomara con el tabaco, digamos, y no con otras cosas que se están pidiendo y no se han tomado. Claro, pero lo que se está pidiendo es un tema tributario. Acá no hay tema tributario. Lo que se dice es, bueno, bajemos impuestos, anoremos IVA, etcétera, etcétera, autoricemos microimportaciones, todos esos proyectos de ley que hay, que tienen que ver con equiparar de alguna manera precios para que la gente no cruce obligatoriamente al del otro lado de la frontera, que es un problema grave y cualquier medida que vayamos a tomar nunca vamos a alcanzar a los precios de Argentina. Igual que en esto. Porque son precios irrisos. No, es diferente. Esto es una medida para que se pueda combatir el consumo de tabaco de contrabando, que es diferente a la carga tributaria. La carga tributaria al cigarrillo va a ser la misma. Porque si lo que usted dice, Leonardo, es correcto, de que hubiéramos querido ir por ese camino, lo que estaríamos discutiendo es porque bajamos la carga tributaria. Y ahí sí estaríamos yendo contra la política antitabaco, porque estaríamos bajándole el precio para poder competir. No fue eso lo que se hizo. Las medidas son básicamente dos, como lo venimos comentando. Tres, tres. Bueno, sí, son tres modificaciones, pero apuntan a la caja blanda y los distintivos en los filtros de los cigarrillos. En los filtros de los cigarrillos. Y las sanciones que la ley antitabaco ya establecía, que se las aplicamos a los que comercializan tabaco de contrabando. Ahí está. Perfecto. Pero los cambios en el producto, digamos, son esos dos. Lo que se ha criticado por parte de los expertos, principalmente más allá de la caja blanda, es esto segundo, lo de permitir los distintivos en los filtros. Esto en el entendido de que la prevalencia del consumo de tabaco ha disminuido especialmente en las poblaciones jóvenes y, como decía Paula, los distintivos pueden llegar a ser más atractivos para esas generaciones. ¿De qué manera eso, esa segunda medida, que, por ejemplo, en palabras de Laura Jambí, de la directora de la Unidad de Tabaquismo del Hospital de Clínicas, es la que más les preocupa, más allá de la caja, va a combatir el contrabando? ¿Cómo no lo entendí? ¿De qué manera el cambio en los filtros combate el contrabando? Porque le establece una trazabilidad al inspector muy fácil de detectar. No nos olvidemos que acá lo que hay son falsificaciones, no solamente marcas que no fabricamos. Pero las falsificaciones no pueden venir con los mismos distintivos. Eventualmente sí. Podrían, pero usted sabe que los hologramas muchas veces establecen una trazabilidad más fácil de detectar más rápidamente. Eso es lo que dicen los técnicos de la dirección. Usted decía que el aspecto de la caja no iba a cambiar justamente. ¿Por qué? La caja no cambia. El holograma de afuera de la caja, las advertencias de lo que afecta al tabaco, no cambian absolutamente nada. Absolutamente nada. O sea, es una medida que ayudaría al inspector... Al inspector a detectarlo. ¿Al de Urbana o al de Salud Pública? Sí, casi no hay inspector. Claro. Bueno, eso es un tema de Salud Pública. Pero no debería tomarse en conjunto la medida. ¿Tenés inspectores para todo Uruguay? Bueno, sí. Por eso es increíble. Entonces, toma una medida para ayudar a los inspectores... No sé cuántos había antes tampoco. No estoy en el tema del combate. Uno de los aspectos que planteaba justamente uno de los expertos que venía era que una cooperativa de uno de los trabajadores que se había formado con parte de los puestos de trabajo que se habían perdido en estas industrias una vez que se implementó la política, se había dejado de contratar justamente. O sea, se estaban reduciendo los cuerpos infectivos. Bueno, repito, no estoy en el Ministerio de Salud Pública. No lo sé si se redujeron, no se mantuvieron, es lo mismo que antes o no. ¿Y eso no se debería haber mirado en conjunto antes de tomar una medida tan volcada hacia la visión del Ministerio de Salud Pública? El Ministro de Salud Pública fue consultado sobre la pertinencia de este decreto y de hecho lo firmó en su momento y de hecho el doctor Salinas salió a decir que él entendía que esto no horadaba la política anti-tabaco. Hubo consultas entre los ministros. Sí, en ese sentido, porque habló el Ministro, antes de que el Presidente dijera públicamente como una obviedad que esto se lo hubiera pedido Montepaz, habían salido otros integrantes del gobierno, Salinas fue uno, también Álvaro Delgado, en fin. Y a explicar que había sido justamente tomada esta medida por una decisión para combatir el contrabando. En ningún momento se habló de Montepaz e incluso cuando se hizo una pregunta concreta sobre Montepaz fue el episodio en el que el secretario de Presidencia Álvaro Delgado contestó aquella polémica con la colega de TV Ciudad en la que le dijo, te mandan, en fin. ¿No hubiera sido más fácil y más transparente desde el minuto uno decir a raíz de un pedido de Montepaz, el Ministerio de Industria toma la decisión de hacer esto? Nunca lo ocultamos. A mí me consultaron prácticamente al otro día, no ustedes, obviamente, y dije claramente que sí, que era una medida que estaba enfocada para que la industria, que aún tiene ese porcentaje de venta de cigarrillos, ya aclaremos, ojalá no haya más industria del tabaco y no tengamos que discutir cuál cigarrillo consume la gente, bueno, estaba viendo que cada vez crecía el contrabando y es una medida industrial, netamente industrial. Por eso se planteó en el Ministerio de Industria. Pero cuando salieron las declaraciones explicadas de todos los integrantes del gobierno que salieron públicamente ante todas las cámaras de televisión, radio, etc. Pero esto no lo puede desconocer nadie, aparte, porque si hay algo que han hecho desde hace tiempo es insistir con este tipo de cosas para ir contra el contrabando y han hablado con todos los actores, inclusive cuando el gobierno era otro, porque esto viene creciendo y cada vez crece más. Obviamente hoy la diferencia del contrabando está sobre la mesa más acentuadamente que hace unos años atrás. Está bien, pero yo le estoy haciendo otra pregunta. ¿Por qué no se elige decir de primera, hacemos esto, hablamos con la industria, Montepaz nos pide esto y lo hacemos? Eso quedó, pero incluso le puse el ejemplo, el ejemplo del intercambio entre Delgado y la periodista cuando le hace esta pregunta y él le dice ah, no tengo idea, no tengo idea, no me busques. No sé, lo que dijeron otros no lo sé. Yo le puedo decir lo que dijimos desde Industria y lo que dije yo. Lo dijimos desde siempre, desde el principio. Es un planteo, sí, que la industria de Tabacalera entiende que hoy tiene una competencia con el contrabando que está perjudicando fuertemente y que está yendo contra la política anti-tabaco porque en definitiva los sobreprecios que tienen por impuestos los cigarrillos en Uruguay no lo tienen de contrabando. Que también eso no se discute. Hoy la gente puede acceder a una cajilla de cigarrillos muchísimo más barata, lo dijimos recién. Entonces, ¿no valdrá la pena hacer algo contra eso? Bueno, que seguramente sea en la frontera o... Si es la fábrica local la que lo pide, está mal. Ahora, sí favorecemos a que se consuman fabricados en otros países. No, tal vez lo estratégico hubiese sido consultar a la gente que sabe a ver cómo combatimos esto sin hacer más daño. Está bien, está bien. Pongámosle que si usted lo hubiera mirado de otra manera, como dice usted, puede haber sido correcto. Pero bueno, fue una decisión industrial. No, sigue siendo incorrecto porque ustedes ya saben qué es lo que piensan. Usted lo cataloga de incorrecto, yo no lo creo así. No, no, yo no los expertos. Y una vez que se conoce la opinión de los expertos, esperamos a ver cómo avanza. No hay como una actitud proactiva de incorporar e integrar la crítica que se le dice. No voy a discutir al aire contigo. ¿El recurso para cuándo va a estar el resultado? Lo están estudiando jurídicamente. Hablando del tema de cigarrillos, también llamó la atención que en los últimos días en el Senado se alteró un artículo de la rendición de cuentas que, tal como había sido enviado por el gobierno, los senadores lo cambiaron y le quitaron el IMESI a una cantidad de productos relacionados. Pero también se aclaró de que no es así, que se va a votar tal cual vino el diputado. Lo aclaró el senador, no lo sé, yo no tengo parlamento, pero lo aclaró el senador Penadez, inmediatamente, de que no era así. Se había votado en diputado, ¿usted cree que la coalición iba a votar de otra manera en el Senado? ¿No podríamos haber votado diferente en el diputado? Bueno, pero uno tiene que atenderse al texto. Está bien, estoy de acuerdo con usted, pero no sé qué ocurrió, la verdad, desconozco cuáles son las razones, pero realmente llama la atención. Bueno, lo que pasa es que sacaron una cantidad de productos que tenían el IMESI y se los sacaron. Pero no se los sacaron, se los votaron en diputados. En diputados sí, pero en el Senado... Por eso, y la coalición es una sola, no va a haber muchas diferencias entre lo articulado en el Senado. Bueno, hay varios temas que están en discusión. Pero temas que quedaron pendientes de diputados, que es diferente, y que se votaron así porque no hubo acuerdos. Pero que hoy tiene la posibilidad de ser modificados. Pero los temas que hubo acuerdos... ¿Va a volver a ser votado como diputados? Sí, claro. Sí, claro, sí, claro. Durante buena parte de este periodo de gobierno, un tema de discusión fue la nueva regla de ajustes de combustibles a través del PPI. Claro, se dio en un contexto donde los precios han ido al alza y eso, digamos, dificultó o puso en aprietos al gobierno para aplicar justamente el mecanismo que había establecido. ¿Cómo prevé que pueda darse esto a partir de ahora? Y bueno, el último mes, el último ajuste fue a la baja y eso nos dio un poco de alivio. Yo creo que lo que debemos defender es, de alguna manera, el mecanismo, el sistema, ha logrado poner un techo a lo que era una discrecionalidad muy alta de ANCAP para fijar el precio de los combustibles. Lamentablemente nos había tocado siempre en alza. ¿Por qué? Bueno, porque el precio del barril y del combustible refinado empezaron a crecer hasta niveles históricos. Hoy aparentemente ha comenzado a descender. Tampoco hay ninguna certeza de que eso continúe. Este mes, evidentemente, todo apunta a que va a volver a descender el precio de las naftas, sobre todo, el gasolín está más cuestionado, puede también marcar al alza. Pero las naftas, aparentemente, las gasolinas se están dando a la baja. Por lo tanto, nos da alivio, nos da respiro, obviamente, pero no es un tema que podamos pensar de que está resuelta la situación. Hay una inestabilidad muy grande en el mundo a ese respecto. Europa está entrando en el invierno, o prontamente, ahora en el otoño, y va a necesitar energéticos, más que en el verano. El gas ruso está cortado, o por lo menos está muy retaseado. El consumo de gasoil, sobre todo, se incentiva, y eso hace crecer el precio. No se olvide que el PPI se mide no sobre el barril de petróleo, sino sobre el combustible refinado. Y ahí hay una diferencia entre lo que tiene que comprar ANCAP, por eso el margen de refinación de ANCAP hoy es alto, porque lo compara no el barril, sino el combustible refinado ya. Pero somos optimistas de que en este mes, por lo menos, va a ir a la baja, y queremos creer de que en los meses siguientes siga bajando. Lo que sí le podemos asegurar es que si baja, va a bajar. ¿Cómo sigue la hoja de ruta de reforma del mercado de combustibles del gobierno? ¿Cuáles son los requisitos que van a atravesar sí o sí antes del final del periodo? Ahora estamos... Bueno, hoy es la UCEA quien tiene la segunda etapa, digamos, que es la regulación de toda la cadena de comercialización de combustible. Nos ha pedido una prórroga para empezar a analizar y dictar algunas resoluciones tendientes a comenzar a regular antes de sacar una resolución. Nos ha pedido una prórroga más, que está en proceso de firmarse, si ya no se firmó la semana pasada, la tendremos que firmar esta semana un decreto de prórroga de ese plazo, y a su vez la UCEA va a comenzar a editar resoluciones tendientes a comenzar a regular la cadena de comercialización de combustibles líquidos. ¿Estamos hablando de qué? ¿De la distribución secundaria? De la distribución secundaria. De la distribución secundaria hay algo de la primaria también. ¿Y cuáles son sus aspiraciones en ese sentido? Las aspiraciones son a que los costos de esa cadena de distribución bajen, aunque sea poco, pero que puedan bajar, y que sobre todo se llegan a costos eficientes, que permitan de alguna manera hacer que los combustibles realmente transparenten, reflejen el precio real que tienen que tener en el mercado. ¿Serían bajas que podrían notarse en los precios? No lo sé. A ver, si usted me preguntaba esto cuando asumimos y comenzamos con esta ruta, yo le diría sí porque el combustible estaba a 40 pesos. Hoy a 80 pesos, un poco menos hoy por la baja, la última, yo diría que puede incidir poco esos porcentajes. Es decir, se licúan mucho más cualquier cambio a la baja que usted pueda tener allí. Por lo tanto, se lo explico de otra manera. Si el precio del combustible hubiera estado al precio de hoy, seguramente estos cambios, no sé si hubieran sido posibles llevarlos adelante o intentar llevarlos adelante. Ha cambiado. El escenario cambió en dos años, cambió radicalmente. Del escenario con el cual asumimos, bueno, nadie esperaba una pandemia, nadie esperaba una guerra en Europa. Y sin embargo, las dos cosas hoy las tuvimos y las tenemos instaladas. Entonces, es diferente la discusión de combustible, muy diferente a lo que era cuando asumimos. Por lo tanto, algunas cosas quedaron por el camino. Si todo esto va a llevar una baja a los precios de los combustibles, yo soy bastante pesimista al respecto. La gente se puede preguntar entonces para qué lo hacemos. Lo que pasa es que esto, repito, fue un tema que se comenzó que ni bien asumimos el gobierno, con aquello objetivo de que los precios de los combustibles pudieran bajar y que transparentaran un costo real. De hecho, el PPI es una forma de transparentar los costos de ANCAP. Es decir, no de transparentar los costos de ANCAP, de obligar a ANCAP a vender al mismo precio que cualquier importador le costaría poner el combustible en el puerto de Montevideo. Después podemos analizar si la carga impositiva es muy alta o muy baja y todo lo que viene después del precio refinado del combustible. Pero ese es el objetivo. ¿Y en esos aspectos debería haber cambios? ¿En la carga impositiva, en los subsidios cruzados? Hoy, sin duda, no es el momento. Digo, dadas las dificultades, seguramente no. En algún momento, si la situación económica es mejor, sin duda que podría ser revista. Sí, sin duda. Es muy alta la carga impositiva que tienen los combustibles. Hablando de costos de ANCAP, está la licitación por el Portland. ¿Es llamado a asociar a ANCAP con...? Eso está en marcha. Se ha comenzado con el diálogo competitivo. Es un modelo, un proceso muy innovador de ANCAP. Y una vez que se termine con el diálogo competitivo, se hace un pliego de condiciones donde todos los que deciden tener interés, aportan a ese pliego de condiciones para que la licitación sea lo más perfecta que se pueda. No quiere decir que quien no participe en el diálogo competitivo, que va a tener acceso a información de la empresa, la que ya tuvieron alguna, si alguna más sensible, los que no participaron podrán participar igual. Lo único que lo van a hacer es un poco más a ciegas que los que participan en este diálogo competitivo, en el cual tienen la oportunidad todas las empresas del mundo que lo quieran hacer. El objetivo es conseguir un socio que haga inversiones y que además nos consiga un mercado por el cual vender la producción. ¿El Ministerio de Industria le deja tiempo para pensar en el Partido Colorado? Sí, claro. Nunca dejó de pensar en el Partido. ¿Y en qué está en ese sentido? El Partido Colorado está muy bien. Hoy estamos siendo la conducción partidaria, no pensando en candidaturas, por favor, que no se malinterprete, conducido por un grande como es Julio María Sanguinetti, que ha demostrado que el partido está vivo, lo pone en todos los temas importantes, participa de la coalición. Bueno, de alguna manera fue quien dio el puntapié inicial a esa coalición. Por lo tanto tenemos un liderazgo muy fuerte. Y a lo vez estamos compartiendo el gobierno en muchos lugares. El partido hoy tiene una cantidad de gente que puede mostrar logros y hechos mejores, peores, en la gestión de gobierno, por lo cual lo deja mucho mejor posicionado que hace cinco años atrás. ¿Y de ese abanico de dirigentes que están formando parte del gobierno, van a aparecer los posibles candidatos o debería aparecer alguien que no está en esos lugares y que venga de afuera? Es inteligente la pregunta. Yo creo que de los dos lados. Yo creo que van a aparecer algunos que hoy están cumpliendo funciones de gobierno y de hecho es natural que así sea. Ocurre y ocurrió en otros partidos y en el Partido Colorado y por lo tanto no descartemos esa posibilidad. De hecho hay algunos que ya han manifestado su interés o por lo menos están mostrando su interés. Y bueno, también está la expectativa de que pueda venir alguien que no está hoy en el sistema político, en la arena política, pero que ha sido un político de peso de este país. Estamos hablando de Bordaberri, para que quede claro. Estamos hablando de Bordaberri. Ojalá volviera. ¿Qué quiere que le diga? ¿Y hay charlas? ¿Ya están conversando con él? Siempre conversamos con Pedro, pero la verdad no puedo decir que vaya a volver porque sería muy temerario. Es una decisión muy personal de él que yo respetaré siempre porque creo que además ha hecho siempre el esfuerzo por el partido y que aspiramos a que sea positiva, que en llegado un momento diga pero hoy no lo puedo descartar, pero tampoco lo puedo afirmar. Me parece que no estoy en condiciones de hacerlo, tampoco estoy habilitado para hacerlo. Es una decisión, repito, personal de él. Sería el mejor candidato que podamos tener, sin lugar a ninguna duda. Me quedé pensando en lo que dijo al pasar de quienes están hoy ocupando algunos cargos de gobierno que han manifestado su interés o lo han dejado expresado. No, no, bueno, yo no voy a hablar por ello, digo, no sé si lo han manifestado pero hay algunos que, bueno, que de alguna manera algunos inclusive le han pedido a su propio sector que deje el cargo para poder ser candidato. Digo, creo que acá todos vivimos en este país donde estamos politizados siempre y que estamos siempre hablando de candidaturas al otro día de la elección. Por lo tanto sabemos de qué estamos hablando. Lo que quiero resaltar es que hoy el partido tiene dirigentes de primera línea en cargos de gobierno, en ministerios, subsecretarías o en un montón de cargos más que están haciendo una gestión de gobierno y que algunos la están haciendo muy bien y que de allí hay un abanico de posibilidades. Y eso es bueno, y eso no lo teníamos hace unos años atrás. Que también la salida de Talvi ha complicado al partido, sin duda. Si no, lo tendríamos a Talvi también en el escenario y creo que no habría dudas o por lo menos en un sector del partido de cuál era su candidato. Bueno, lamentablemente eso ha cambiado y hoy estamos en un proceso de renovación o de encontrar un nuevo candidato. Pero no creo que estemos mal. Repito, el partido a su vez orgánicamente está en manos del mejor. No hay mejor conducción que la que está haciendo Sanguinetti del partido. Así que bueno, creo que... ¿Y qué le pasa al partido que los candidatos naturales se van para la casa? Ahora, Bordaberri, Talvi, algo tiene que pasarle. Bueno, Bordaberri se había ido ya hace un tiempo, había decidido... Bueno, quiso volver también, ¿no? Quiso volver con una lista al Senado, que yo creo que debió haber vuelto. Pero bueno, fue un evento que no correspondió. ¿Y por qué se van para la casa? Y lo de Talvi no lo sé, yo no participé en el núcleo más cercano a Talvi nunca, y por lo tanto desconozco cuál fue su razón. Realmente fue bastante un poco entendible, pero... Bueno, vendrán otros. Bien. Walter Bordaberri, su secretario de Industria, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a ustedes y a las órdenes. Muchas gracias.